Terelu Campos, superada por la presión, habré cometido errores, pero siempre me he considerado buena persona. La colaboradora de Sálvame terminó abandonando el plató agobiada por la presión a la que estaba sometida por su actitud en los platós como por lo que se dice de su hija. Terelu Campos ha vivido tardes muy complicadas en Sálvame, pero desde luego la del jueves, 31 de mayo no la va a olvidar tan fácilmente. Una tarde en la que se cuestionó su actitud. Una vez más cuando trabajaba en Telemadrid y estaba al frente del programa con té de tarde y en la que también tuvo que dar la cara por su hija Alejandra Rubio tras haberse cuestionado su extrema delgadez. Por si todo eso no fuera suficiente, acabó discutiendo con Mila Chiménez. A primera hora de la tarde el programa arrancó con Carlota Corredera con un yogurte en la mano preguntando a Terelu Campos si se lo daban así cuando estaba en la cadena regional. Me lo abrían, me lo daban y me limpiaban la boquita, contestaba irónicamente pero con un rostro que ya dejaba ver que estaba rota por dentro, tratando además de no echarse a llorar. La presentadora tachaba lo dicho de anécdotas, pero que forman un retrato de modelor. La aludida trataba de no darle importancia pero estaba claro que no lo estaba pasando bien. Algo que ella aseguró que era por su hija por el tema de la salud de su hija, porque estoy preocupada por lo que más me importa en la vida. Unas palabras que llegaban tras haber dado una exclusiva en la que comentaba que, si no se corta el tema, tomará las medidas legales oportunas porque que digan que está enferma es asqueroso e ilegal. No se puede hablar de una enfermedad con esta frivolidad, y sin pensar en el daño que puede nacer a mi hija. Pero el tema iba a estar centrado en su actitud. Kiko Hernández fue el primero que quiso saber si era verdad que chistaba al llegar a la redacción o si era cierta lo que contaba la gente que iba de público. Que era prepotente y mandona. El colaborador comentó que se había puesto en contacto con él una extrabajadora de Telemadrid, relatando uno de esos ataques de furia de Terelu. Tú tenías un jarrón con flores amarillos y como no eran blancas, coges el jarrón y lo lanzas contra la pared del camerino diciendo que las flores son amarillas. ¿Cómo os vais a enterar? Ella, mientras escuchaba sentada entre el público, se reía, pero no podía evitar empezar a derrumbarse al tiempo que aseguraba que barbaridad. Tenéis que conseguir que venga el que me limpiaba los mocos y el culo. No pudo evitar las lágrimas, por lo que decidió darse la vuelta y hablar con las señoras que estaban sentadas detrás. Carlota Corredera se dio cuenta y le preguntó si estaba llorando, porque tenía un pañuelo en la mano. Ella, sin querer reconocer que estaba cada vez más hundida, siguió con su ironía. Tenéis que conseguir que venga el que me limpiaba los mocos y el culo. Le estaba diciendo a la señora que si me sonaba ella, pero esta vez me sueno yo. Aunque entre risas, la cosa seguía caldeándose y Terelu Campos cada vez estaba peor. Estoy encantada, muy agradecida al programa. Me ha gustado el homenaje. Totalmente agradecida. Me gusta este homenaje de cariño y afecto, manifestaba sin poder creerse todo lo que estaba ocurriendo. Pero lo cierto es que no podía más y, para más Inri, en Twitter se comentaba el asunto con el astalle almohadilla contra terror. Finalmente, algo más calmada, terminó diciendo, uno no siempre está acertado, pero ni yo ni nadie de los que estamos aquí. Ni cuando estamos en casa estamos acertados. En ese sentido yo habré cometido mis errores, pero siempre me he considerado una buena persona, nada más. Para más de! Gracias por ver el video.